Gentes, vamos al turrón Vamos al turrón Y es que, después de todo lo que hemos visto Después de todo lo que hemos hablado Después de Todo lo que nos han contado Tal, tal cual Si, ha llegado el momento David Medina David Medina Repito, David Medina El diario Marca Titula Lenormand Al caer El Atlético, última con la Real El fichaje De centro Darla like, gente Darla like porque Lenormand está al caer Suscribiros al canal porque Lenormand está al caer Y vamos a contaros cositas Vamos a contaros cositas Porque resulta que Nicolos Chiria También cuenta Que el Atlético de Madrid Está cada vez más cerca De la Real Sociedad Para el tema de Lenormand Pero esto A mí me ha molado mucho Ver esto Gente Puedo Puedo decirte Que me ha salido una sonrisilla ¿No? Cuando he leído este artículo No es mentira Os lo digo Os lo digo Os lo digo Lenormand al caer David García Medina Y con esto Pues Jaime se ha puesto Como una moto Yo me he puesto Como otra moto Y al final Here we go Todo el mundo Mañana ¿Vale? Here we go Mañana ¿No? Como estaban diciendo ¿No? Épico ¿No? Here we go Mañana Como estaban diciendo Todo el mundo ¿No? Pero es que claro Empieza recta final El fichaje de Lenormand Por el Atlético El central que pertenece A la Real Sociedad Está más cerca Que nunca Del Atlético De ser el Primer Fichaje De los Rojiblancos De cara a la Temporada 24-25 Y es que Aunque la Real Ha deslizado Que son 40 Y lo dice por aquí Dice La Real Sociedad Ha deslizado Que son 40 Los millones Que necesita Abonar el Atlético Para cerrar el acuerdo Este Llegará Según Apuntan Fuentes Rojiblancas Por menos Millones Yo me pregunto Gente Totalmente En serio Totalmente En serio Y totalmente Bien Hace mucho Que no habla Bubas Por el chat Lo mismo Se ha quedado Dormido ¿Cuánto ¿Cuánto Pagaríais Vosotros Por Lenormand? ¿Cuál sería Vuestro precio Por Lenormand? De verdad Realista Por favor Gente Piensen Con la cabeza 40 millones No va a ser Tiene que ser Menos De 40 millones Tomi dice Que nada 30 máximo 30 25 Que te comes Un humo Como el del peluquero Tranquilo Disfruta Uh que buena Esa Esa ha sido buena Esas son los reales Sabrán porque lo decimos 30 Está bien 33 Más galán Como 33 33 Más galán Es carísimo Son 45 palos Tú ¿Dónde vas? 30 20 25 30 millones Y Vitor Siguieron 25 25 más galán 23 Y no más 15 Más galán 30 Sin variables Ni galán Cuidado 35 35 Máximo 20 Millones Por mucho 30 Millones Más Javi Galán 30 Incluyendo Objetivos Como yo decía Ángel Bien Ok 37 No pagan Eso Ni por Un delantero 30 Máximo Pues bueno Dice No es a los regiolancos Por la voz De pagar Una cantidad Que parece Excesiva Y se buscan Fórmulas Para abaratar Como incluir Alguna cantidad Por bonus Por objetivos A ver si A ver si Al final Se va a hacer A ver si Al final Se va a hacer Por lo que yo decía De 20 30 Con objetivos Incluidos O a lo mejor Que se queden 32 33 No como decían Por aquí Más o menos Pero sin meter a galán Sin meter a galán Ya lo digo El jugador ya planifica Su vida en Madrid Está tan avanzado El acuerdo Que el propio Lenormand Planifica Ya su vida En Madrid Tras pasar Todas sus carreras En Sebastián Una carrera Que seguirá En la capital De España Siguiendo Lo que hizo Hace 10 años Antoine Griezmann ¿No? Lenormand Sigue preparando La Eurocopa Con España Donde será titular Con De La Fuente Desde que debutó Tras renunciar A jugar Con la selección Francesa Y apostar Por ser uno De los actuales Intocables De La Roja Que competirá En la Eurocopa Bien Ojo Es que el jugador Ya planifica Su vida en Madrid Cuidado Cuidado Competerá con Aspiricueta Por ser central Diestro Vamos No jodas Vaya competencia Tú Vaya competencia Tú Aspiricueta Una vez fichado De normal Será central Derecho titular ¿Vale? Central Diestro Titular Su competencia Es en Aspiricueta Al que su Polivalencia Le permitió El curso pasado Participar En todas las posiciones De la defensa Algo que suma Mucho con Simeone Con su posición natural Será de central Diestro Igual que la de Robin Por la inversión Parece Que el todavía realista Partirá con la vitola De titular Ah vale O sea Me está diciendo Medina Escucha Me está diciendo Medina Que solo porque Vamos a pagar Treinta Treinta y algo millones Ya tiene que ser titular No porque el tipo Sea bueno ¿Veis como? ¿Veis como muchas veces Tío? Eh Yo creo que no piensan Lo que dicen ¿Cómo? ¿Cómo me puedes vender Que por la inversión Por lo que va a pagar El Atleti Por tal Parte por la vitola De titular? No tío Vendeme Que Partirá con la vitola De titular Porque Es un buen futbolista Porque Tiene nivel de sobra Porque le va a dar Un nivel extra A la defensa De la Atleti Ostras Pero no me digas Que por la Por la inversión Entonces Si por lo que fuera Se le cruza el cable A alguien de la dirección Deportiva de la Atleti Y fichan a un random Tipo Sapongit Por 25 millones Tiene que ser El delantero titular No sé tío No sé Y esto es lo que más Tal En principio Galán No Entrará En La Operación Voy a poner un momento Listo Listo Lenormand No Entrará En la Operación Aunque faltan Detalles por definir Javi Galán No entrará En la operación De acabar Finalmente La Real Social Lo hará En una operación Al margen De la que llevará Al centrar Al ser uno De los nuevos De la defensa Del conjunto De Simeone Y es que Lenormand Está al caer Os parece bien Os parece mal Nos da igual Lo de Lo de Javi Galán Ya en esta parte final Del Del vídeo Lo hablamos Javi Galán No le van a dar Ni media oportunidad En el Atlético Madrid Por lo que parece Parece que no le van a dar Ni media oportunidad En el Atlético Madrid Que os parece Que no entre De vuelta al Celta Yo creo que el Celta Ahora mismo No te paga Lo que pagamos Nosotros Ni de coña Por Galán Me da pena Yo sabéis que Joder Yo tenía fe En Javi Galán Un error Lo condenó Simeone Se lo fumó Y ya no sabemos O sea Ya Con Javi Galán Ya no sé qué excusa Más pueden poner Por el idioma No es No sé No sé No se adaptó A ser carrerero No se le dieron Las suficientes oportunidades No sé Tíos No sé Galán vale 10 kilos Creo yo Pues ya está Pero es que No te van a meter O sea Nadie te va a pagar 10 kilos por Galán No sé qué sea La real sociedad Yo lo veo en un Betis Igual por ahí Si no Yo creo que lo acabará Fichando la real Creo yo Creo yo Creo yo Creo yo Galán es muy mayor Es como Que de repente Tiene 5 años más Pero que tiene 29 años Que va a hacer 30 en Noviembre Creo Va a hacer 30 años En noviembre Yo no tendría que meter En la operación Dobic Pues oye Si se va No era que al No era que al Girona Le Le hacía falta Un lateral Porque se va a ir Miguel Gutiérrez Al Madrid O a volver O algo así Galán F Si vuelve A la defensa de 4 Que se quede Ya Pero es que no sé Si va a volver A la defensa de 4 Es que no lo sé Galán Vendría 10 Hace un año Eh Viene de prácticamente No jugar Y con un año más Igual el Celta Le quiere de vuelta Y se inventan algo Bueno Ojo a su opción Galán en Girona Cuidado eh Cuidado eh Lo del Girona eh Le normal va a tener Más oportunidades Eh Barra que hagas Que galán Y no se lo fumarán Hombre a ver También por el precio Supongo También por el precio Supongo Pero bueno Cositas eh Le normal al caer Gente Le normal al caer